En la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán se realizó una reunión en la que participaron síndicos y comisarios con directores de diferentes dependencias municipales, esto con el objetivo de escuchar y atender las necesidades y peticiones que existen en la zona rural, así como refrendar los lazos de colaboración y dar seguimiento a los compromisos establecidos. Durante la reunión realizada en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal y a la que acudieron también el oficial mayor, Salvador Reynosa, el gerente general de Jumapan, Rigoberto Félix, el director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alfonso Melgoza, y el director de Servicios Públicos, Julio Guerra, así como los síndicos del Roble, Siqueros, El Quelite, Villa Unión, El Aval, La Noria, El Recodo y Mármol, además del comisario de la Isla de la Piedra, quienes expusieron las situaciones extraordinarias que existen en las comunidades y se pactaron acuerdos para darle solución. En este evento, el director de Bienestar Social Municipal, Héctor García, dio a conocer los proyectos que se tienen programados para la zona rural en este periodo. En el marco de esa reunión, el director de Bienestar Social Rural, funcionarios municipales y el oficial mayor del ayuntamiento, puntualizaron que este tipo de reuniones forman parte de las acciones que el gobierno municipal está emprendiendo para atender a la ciudadanía y al mismo tiempo hacer más eficaz y transparente el ejercicio público.